Amigos y amigas, este partido sobre todo es un partido que se mimetiza con España. Se mimetiza. No quiero que haya nadie de verdad que sienta el más mínimo resquemor cuando pronunciamos la palabra España. Estoy harto de que la derecha en España, más que apoyar a España y a los españoles, se apoye en España. Quien ha modernizado este país, quien le ha dado la vuelta, quien lo ha hecho moderno, lo ha hecho compatible, lo ha hecho europeo, lo ha hecho homologable con cualquier sociedad occidental, quien ha igualado las condiciones, quien ha hecho la seguridad social universal, quien ha generalizado la universidad y la educación, ha sido el Partido Socialista.